Sigo pensando si me amarás o si aún quieres volver a casa Lo siento en verdad Voy imaginando si me extrañarás o si estarás llorando por mis causas Lo siento, ya no quiero seguir lastimando Mejor vete con él Aunque muchos días me te voy a hacer doler Baby yo me conozco, no te quiero ver porque sé que me desconozco Mejor vete con él Aunque muchos días me te voy a hacer doler Baby yo me conozco, no te quiero ver porque sé que me... Que me gustaría tenerte arriba mamita Hablarte del pelo, aprieta tu cinturita Lo que se mueve, no sé qué es lo que se repita Quiero que termine en tu casita solita Y si tú estás solita y un cuerpo necesita Pégame en tu vaso, escríbeme en el Insta Que por esta noche no da peliculita Pero cuando me cierro solo en la piecita Pero pienso en ti y en todas las cosas que hacíamos en la cama Yo no quería que tú salgas lastimada Dice que es tarde que ya estás enamorada Me la paso pensando en ti Y en todas las cosas que hacíamos en la cama Yo no quería que tú salgas lastimada Dice que es tarde que ya estás enamorada Mejor vete con él Aunque muchos días me debo hacer doler Baby yo me conozco, no te quiero ver porque sé que me desconocó Mejor vete con él Aunque muchos días me debo hacer doler Baby yo me conozco, no te quiero ver porque sé que me desconocó Manu y DJ La tele con clase